... Estamos con el asambleísta Juan Carlos Ciraola, entendemos que es un tema importante para Quillacoyo, especialmente de fogue del transporte y el tema también que significa el movimiento económico, es el tema de asfaltado de la zona suque con este con Cochabamba. ¿En qué medida se ha avanzado asambleísta sobre este tema? Este conocimiento de la opinión pública, que esta es una obra muy anhelada para nuestra Quillacoyo, que se ha ido trabajando desde muchos años atrás, desde la entidad cívica, y era parte de una propuesta que se había realizado al pueblo de Quillacoyo, tomando en cuenta que es una avenida estratégica para poder hacer el descongestionamiento de lo que es la Plaza Bolívar, vale decir, el Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3. Después de haber hecho un análisis técnico, haber recorrido y haber agotado el propio proyecto en sí que estaba, el día de ayer, en una reunión conjunta que hemos tenido los comunarios de Cotapachi, conjuntamente nuestro hermano gobernador, es que ya de manera oficial nos ha manifestado la voluntad de que se pueda financiar esta obra tan importante para Quillacoyo, con un 50%, y el otro 50% tendría que hacerlo la alcaldía. Producto de eso, también nos hemos reunido con el señor alcalde el día de ayer, él se ha comprometido a buscar el financiamiento que corresponde, a sostener una reunión más, y poder anunciar ya en forma oficial a Quillacoyo de que hay esa voluntad de poder dotarle una casetera, que sea alternativa a lo que es el desfogue vehicular que queremos todos. Tenemos la esperanza de los quillacoyeños, después de haber sufrido muchísimo, se haga el anuncio oficial, suscribiendo el convenio que corresponde, para que tenga un regalo el 12 de septiembre en nuestra Quillacoyo. ¿De qué montos aproximadamente se estaría necesitando? La casetera en sí, estamos hablando, está venida a asfaltarse de alrededor de 3.8 kilómetros, 3.7, que tiene un costo de 16 millones de bolivianos aproximadamente, de los cuales la gobernación ha de financiar el 50% y el 50% tendría que financiar el municipio de Quillacoyo. Es cierto, nosotros este proyecto lo estamos siguiendo de años, no es de ahora. Entonces, justamente nos hemos reunido anterior día en el día lunes con el gobernador y ahí en una reunión nos dice el gobernador de que sí se va a poder ejecutar, de que sí tenemos apoyo de parte del gobernador, únicamente faltaría la contraparte. Porque este proyecto es de años, mis hermanos, verdaderamente Cotapachi, con los anteriores alcaldes, anteriores autoridades, ha sido totalmente abandonado y encima que Cotapachi recibe toda la basura del pueblo de Quillacoyo y no nos dan nada en proyectos a cambio. Entonces, yo les pediría por favor a las autoridades que se pongan la mano al pecho y que se ejecute este proyecto, ¿no? Gracias. Sí, eso se está viendo el avance que justamente nos habíamos reunido con el gobernador. Ayer mismo, martes, tuvimos una reunión favorable, cosa que el gobernador está predispuesto de colaborar y también colocar el 50% para el proyecto. Solamente faltaría la contraparte de nuestro alcalde del municipio de Quillacoyo para poder llevar adelante este proyecto que tenemos anhelado ya hace años. No solamente para Cotapachi, ¿no? Si lo vemos de otra manera, está clara la situación en la Plaza Bolívar, en el Blanco Galindo, ya están saturados los vehículos. Entonces, sería una estrategia de hacerlo una vía de descongestionamiento vehicular. La palabra de dirigentes de Cotapachi, vecinos, que avanza este proyecto de asfaltado en la zona sur que con este Quillacoyo, Cotapachi, con Caico, Cochabamba. Además, también esto generaría un descongestionamiento en la zona central de Quillacoyo. Vamos a cambiar de tema. El presidente del control social, Oscar Pai Grumani, estuvo presente en un conflicto que se ha suscitado en el Distrito 10. El municipio de Colcapiro ha pretendido sesionar con sus autoridades en esa área que está en conflicto y en una pausa administrativa. Vamos a señalar que este tema data de mucho tiempo atrás y las denuncias son permanentes de avasallamiento del municipio de Colcapiro y otros a la jurisdicción de Quillacoyo. Sí, de sorpresa ha habido un llamado de parte del Distrito 10 convocando a una emergencia a las OTVs en las cuales habían estado haciendo una sesión extraordinaria los del municipio de Colcapiro, encabezado por su alcalde y todos los concejales y también con presencia de las OTVs de Colcapiro. Nos hemos hecho presente todas las autoridades, los concejales, los secretarios, tanto control social y las OTVs al lugar. ¿Para qué? Para decir que había un acuerdo anterior que se habían reunido en la gobernación los municipios que estaban en conflicto con límites. Entonces ellos han declarado una pausa administrativa para que no estén, digamos, haciendo este tipo de actos como consejo en el municipio de Quillacoyo. Por lo tanto hemos hecho protesta, nos hemos hecho sentir y para el día 4, miércoles 4 de agosto, se ha determinado que se va a llevar un consejo, o sea, se va a llevar a cabo una reunión en el consejo municipal. En el cual tiene que estar el alcalde presente, todos porque tenemos que defender los límites de Quillacoyo. Vamos a escuchar también al presidente del control social, Oscar Pairumani, que se refiere al tema de la planta generadora de oxígeno, que al momento se ha determinado una licitación de parte del alcalde municipal, la parte ejecutiva. Habrá un tiempo de 45 a 60 días, un proceso burocrático. No se ha sometido esta compra a la ley de emergencia sanitaria que ha dictado el consejo municipal. O sea que ha habido trabas también para este tema. Escuchemos. Sí, ustedes saben que ha habido observaciones a nivel del consejo por parte de algunos concejales malos, que no han entendido la ley que ellos mismos han dictado como emergencia sanitaria, están perjudicando. Y lo que se ha determinado es que se ha hecho otra solicitud con otra partida presupuestaria, en el cual el alcalde ha dicho que para no tener problemas posteriormente, que se haga totalmente, transparentemente todo, se va a hacer como se hace, con una licitación pública y que corra los planes correspondientes para lograr la adquisición de la planta de oxígeno, el equipo de Zayusex que están solicitando, también el equipo de ecografía y equipo de anestesiología. Estamos hablando de un término de unos 60 días. Unos 45 días se ha propuesto, pero nosotros hemos dicho que se haga así de forma rápida, pero no, el alcalde no quiere tener problemas con los concejales que están observando de todo y de nada. Entonces, bueno, seguramente ya de 45 días ya vamos a ver qué empresa se ha adjudicado y desde ese momento seguramente las carpetas se van a armar y va a ser transparentemente toda la adquisición. Vamos a otro tema, patente por el recojo de la basura. Habrá un cobro indexado a la papeleta de cobro de la energía eléctrica. Vamos a escuchar el informe de esta planificación, de este proyecto que se tiene porque la empresa de aseo Guillacoyo es una empresa deficitaria, hay inversión que no retorna y esto amerita inversión. Además, este proyecto que pretende consolidar a esta empresa, entre comillas, descentralizada del municipio. Se ha encontrado una empresa totalmente en pésimas condiciones, tanto en el parque automotor como también no se realiza el servicio de la limpieza y el barrido en varias zonas periurbanas. En ese sentido, necesitamos ampliar la cobertura y mejorar el sistema de la limpieza en lo que se refiere a la higiene. En ese sentido, estamos realizando un estudio correspondiente como es la tasa de aseo. Esto nos va a permitir mejorar la cobertura en las rutas del recojo de los residuos sólidos domiciliarios, industriales y comerciales. En ese sentido, se va a sociabilizar la tasa de aseo tanto en los 10 distritos correspondientes y los beneficios que va a tener tanto en el servicio como también en la ampliación de las rutas. Recordemos que la maquinaria que existe en la empresa municipal de aseo son de la gestión 2009, 2015, 2008 y es en ese sentido que prácticamente su vida útil totalmente ya ha cumplido. Es en ese sentido que vamos a pedir también la colaboración de toda la población y en particular dentro de nuestras atribuciones como es la constitución política del Estado en el artículo 302, en el 323, en la ley 2492 dentro de las atribuciones del municipio por el servicio personalizado que se realiza desde cojos de colección de basura debemos de realizar una tasa de aseo. En ese sentido, se va a sociabilizar, se va a poner en consideración de los diferentes distritos para que de esa forma vaya despegando nuestro municipio. Recordemos que el municipio de Colcapiro, el municipio de Vinto, el cercado realizan los cobros correspondientes de frente a este servicio y sin embargo el municipio ha estado subvencionando permanentemente aproximadamente más de 11 millones y medio en el tema del aseo urbano que realiza la empresa municipal de aseo. ¿El pago estaría indexado al cobro de la energía eléctrica? Si es así, en el pago de la energía eléctrica, sería, estuviera indexado. Sin embargo, nosotros vamos a proceder con toda la normativa y con toda la parte social. Esto va a ser proporcional, equitativo para nuestra población. Vamos al tema de seguridad ciudadana. En las últimas horas, el comando regional presentó un panorama de lo que se tiene en la policía para encarar la seguridad ciudadana. Una situación difícil, hay compromisos de autoridades para que se apoye al trabajo policial. En esta reunión, la policía ha expuesto las múltiples necesidades en cuanto a infraestructura se refiere, a equipamiento. Es cierto que la alcaldía tiene ciertas competencias que cumplir, pero lo grave es que no contamos con los recursos económicos. En esta reunión, yo he expresado lo que es posible en cuanto se refiere a la compra de una jurgoneta, la compra de una camioneta y, asimismo, la transferencia de un bien inmueble para la construcción de un proyecto integral de seguridad ciudadana en beneficio de la Policía Nacional. Entonces, y el resto de los proyectos está para los próximos cinco años. Estoy muy contento de esta aprobación. Desde quinquenio es un plan estratégico de la policía institucional que va desde el 2021 al 2026, donde se tiene bastantes proyectos justamente para la policía, para fortalecer justamente esta institución que ha sido olvidada desde mucho ese tiempo. Aproximadamente unos diez años que no se ha ejecutado ninguna obra o dar algún vehículo a esta institución, por lo cual estoy muy contento que el señor alcalde, en esta sugestión, nos va a proporcionar los medios que necesitamos para trabajar, para brindar un servicio de eficiente y de calidad a nuestra población de aquí y acogida. Son proyectos que hace tiempo lo tenemos, pero como justo decía la coronel Quispe, no nos dieron la voluntad, ni obvio la voluntad política, ni la estrategia de los anteriores alcaldes para justamente darnos estos terrenos. Actualmente el señor alcalde se ha comprometido, yo estoy muy satisfecho por la situación, que podamos tener aquí adelante una estación integral policial para todo aquí de Acoyo, una estación de bomberos modernos para todo el Valle Bajo, entonces satisfactorio este compromiso y este entendimiento que estuve esta tarde. Amigos, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias. 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 Gracias.